según juan capítulo 3 evangelio según juan capítulo 3 y así enseña la palabra del señor había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo un principal entre los judíos este vino jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él vamos a leer hasta ahí oramos un momento en el nombre del señor jesús dios mío señor en el nombre poderoso de jesús venimos delante de tu presencia dios mío señor en el nombre de jesús pedimos palabra tuya señor este pueblo no quiere oír mi voz señor quiere oír tu voz háblanos tu señor haz de mí solamente un canal un instrumento señor a través del cual tú puedas tocar nuestras vidas alcanzar nuestros corazones dios mío padre en el nombre de jesús consagro señor cada oído que esté escuchando cada mentalidad cada corazón que tu palabra venga a nosotros señor jesús como la palabra como la semilla señor que nosotros necesitamos en este día háblanos señor en el nombre poderoso de jesús amén 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 si está en casa puesto de pie por la palabra puede tomar su lugar en el nombre del señor jesucristo con la ayuda de dios hermano quiero estar hablando enseñando enseñando un poco y predicando otro poco acerca de este tema señales y revelaciones señales y revelaciones voy a estar enfocándome más en el evangelio según juan es importante notar y observar que en el evangelio según juan no se hayan reveladas ninguna de las palabras de las parábolas perdón en los evangelios sinópticos mateo marcos y lucas si revelan muy ampliamente las parábolas que el señor mencionó pero es impresionante que juan no tiene parábolas en este libro pero tiene una riqueza en el lenguaje figurado a veces la metáfora es implícita y no necesita más desarrollo hay palabras que juan utiliza como luz tinieblas tropezar etcétera y son palabras implícitas que no necesitan gran explicación la luz es evidente lo que es una tiniebla es evidente etcétera pero juan también habla mucho de lo que son las figuras y en las cosas figurativas que habla juan menciona el nuevo nacimiento que acabamos nosotros de leer dice hay que nacer de nuevo entonces eso literalmente pues no tiene una explicación a no ser por medio del espíritu hay que entender lo que quiere decir dios con nacer de nuevo o habla el evangelio de juan del pan de vida como puede ser uno un pan que de vida no tiene mucha explicación para una mente natural habla del buen pastor la puerta habla la escritura de la vid verdadera etcétera 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 y entonces estos temas se desarrollan ampliamente en el evangelio de juan pero a través de figuras amén que tienen significados y revelaciones espirituales ahora hay muchas señales en la palabra del señor y lo más importante que dios quiere hacer no es mostrar una señal sino la revelación que hay detrás de esa señal porque ciertamente hay revelaciones detrás de estas señales cada vez que nosotros vemos señales en el mundo miramos en lugares que se inundan en lugares que están con incendios desastres ecológicos desastres por naturaleza tsunamis plagas terremotos etcétera 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 entonces cada vez que hay uno de estos sucesos la gente lo que hace es pensar que está pasando por qué pasan estas cosas serán castigos de dios que es lo que realmente dios quiere mostrarnos a través de esto y una vez más le digo hermano nosotros tenemos que entender que detrás de cada señal hay algo que dios quiere mostrarnos hay algo que dios quiere revelarnos y dios en medio de todas estas situaciones que pasan nunca ha perdido el control amén de lo que está ocurriendo en este mundo una cosa si es real y es que dios quiere llamar la atención de su pueblo dios quiere llamar la atención de las naciones dios está tocando los corazones de la gente por años y años y la gente tiene los corazones endurecidos los oídos cerrados los ojos bloqueados y entonces tenemos que atender hermano a la palabra del señor y la biblia como dice hermano que dios quiere llamar la atención a este mundo que está viviendo en pecado la pregunta de toda la gente en este tiempo y lo reitero por qué el coronavirus si hay un dios por qué permite que esté ocurriendo esto cuál el caos que está pasando alrededor de todo este mundo qué quiere dios hacer o mostrar o revelar de todo esto y hermanos la pregunta es hasta ingenua preguntamos por qué como si no supiéramos por qué porque realmente hermano la gente dice por qué pasa esto y hay que preguntarle lo mismo realmente no sabes por qué no te has dado cuenta el mundo que estamos viviendo no te has dado cuenta la clase de generación que tenemos ahora no has visto como las naciones están respondiendo delante de la palabra del Señor el pecado ha invadido este mundo como nunca antes el pecado aún ahora está invadiendo hasta las iglesias las congregaciones y nos preguntamos todavía por qué están pasando estas cosas vivimos en tiempos hermano similares a los tiempos de Sodoma y de Gomorra y nos preguntamos por qué pasa esto lo que tenemos que ver es que Dios está teniendo misericordia en medio de un mundo lleno de tinieblas lleno de pecado cuando Jesucristo ya vino a este mundo a dar su vida amén en rescate por muchos y nos preguntamos por qué miramos nosotros hermano que la Biblia dice que será como en los días de Noé algunos estarán casándose y dándose en casamiento todo el mundo perdido todos pensando en lo suyo propio nadie pensando en Dios y nosotros estamos viviendo en un tiempo similar a los tiempos de Noé cuando este mundo hermano está bajo tinieblas y todavía nos preguntamos por qué yo le digo esta generación hermano la última generación posiblemente amén que Dios tiene mucha misericordia y nos está dando una oportunidad una gran oportunidad hermanos tal vez la última oportunidad que vamos a tener amén y Dios está mostrando la debilidad de la gente la debilidad de las naciones la debilidad de las grandes potencias y está mostrando hermano mío que Dios tiene que ser ahora mismo la cosa más importante en cada ser humano no podemos orar a Dios y acercarnos a Dios solamente cuando hay necesidad no podemos hermano mío decir extraño a la iglesia cuando en realidad amén no eres parte de la iglesia amén algunos asisten a la iglesia pero no son parte de la iglesia y hermano este es tiempo que Dios nos está dando hermano la oportunidad de librarnos de la contaminación espiritual a la cual nosotros estamos viviendo ok la contaminación lo repito la contaminación espiritual ha llegado aún a las congregaciones ahora miramos nosotros hermano las iglesias entre comillas no todas son iglesias pero las iglesias se han convertido hermano en salones sociales y no en salones de emergencia en este tiempo del coronavirus hermano es triste leer y ver que a veces hermano hay enfermos con coronavirus y los hospitales no los quieren recibir que dicen no hermano si esta gente viene pues nos va a contagiar mejor tenganlos lejos y donde van a ir los enfermos así estamos también muchas veces en la iglesia cuando viene gente muy pecadora gente que notoriamente no es la gente que una iglesia quiere y dice no esta gente no la queremos y en realidad esa es la gente que nosotros tenemos que mirar los enfermos los pecadores los que están viviendo en las tinieblas que Dios quiere traerlos a la luz ninguno de nosotros ha nacido en la luz a no ser a través del nuevo nacimiento y la gracia y la misericordia del Señor gloria al nombre del Señor Jesucristo vivimos ahora en tiempos hermano dolorosamente para decirlo amen a los cuales la iglesia le dice al pastor lo que tiene que predicar yo recuerdo los pastores amen de las generaciones anteriores los mensajes iban directamente en contra del pecado los mensajes hermano mío no eran mensajes que daban una satisfacción a la gente sino al contrario le hacían sentir mal le hacían sentir pecadores eran predicadores hermano mío guiados por el Espíritu Santo de Dios y ahora nosotros hermano mío en esta generación nos preguntamos por qué está pasando todo esto por qué no miramos más bien lo que está pasando alrededor de las iglesias las congregaciones donde ya no se predica como se predicaba antes ya no se grita lo que es el pecado es fácil decir sal del pecado pero no es fácil hermano predicarle ahora a la gente decirle sabes una cosa si tú estás haciendo tal tipo de pecado te vas a ir al infierno y te vas a condenar pero la ambición de retener gente la ambición de ganar gente teniendo lo mejor que se puede hacer en decoraciones en música en luces en lo que sea y olvidándose que lo más importante es Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores y no podemos dejar a los pecadores seguir viviendo en pecado mientras nosotros en la iglesia estamos alabando y exaltando al Señor que Dios mío Dios nos ayude a regresar a ser la iglesia primitiva que Dios quiere que nosotros seamos santidad es algo que ahora cuesta predicar y preguntamos por qué estamos pasando estos tiempos tan difíciles porque el Dios que nosotros servimos hermano es un Dios santo y la iglesia debe ser santa amén santo no quiere decir a mí me parece que estoy bien santo quiere decir que es lo que dice Dios amén en la manera que Él quiere que yo me vea bien santidad ahora míos mis hermanos amén es tan doloroso encontrar o no encontrar en las iglesias amén hay iglesias hermano mío utilizando gente que en la calle están viviendo en el mundo y en la iglesia hermano exaltando al Señor viviendo una cara aquí una cara allá un pie en el mundo un pie en la iglesia y nos preguntamos nosotros ahora pastor por qué está pasando esto dónde está Dios yo me pregunto dónde estabas tú cuando Dios estaba moviendo su presencia en la iglesia y algunos de ustedes sentados en una banca ahí sin sentir la presencia de Dios llamando los pastores al altar y la gente indiferente al llamado del pastor como si esto fuera para el agrado del pastor yo traigo una carga en mi alma en este día mis hermanos qué va a pasar después de que pase el coronavirus cuál va a ser la respuesta de la gente porque si no hay una revelación detrás de esto hermano mío entonces todo esto va a ser en vano plagas llegaron a Egipto por causa de pecado Dios tuvo que mandar estas plagas hermano para mostrarle amén al faraón que él era más importante y más fuerte que el faraón y hermano mío en este tiempo que estamos viviendo es un mundo lleno de drogas iglesias amén con jóvenes involucrados en drogadicciones y preguntamos qué está pasando padres complacientes padres ahora y en este tiempo muchos se han se han librado de estar en las proms y todo eso en las escuelas porque en la iglesia el domingo la vamos a Dios pero cuando van a las proms y se van allá a Galveston etcétera etcétera y este mundo se pierde nuestros jóvenes se pierden las señoritas andan perdidas los jóvenes andan perdidos los padres andamos distraídos y preguntamos señor por qué yo vengo una vez más hermano en el nombre de Jesucristo vivimos en un mundo violento vivimos en un mundo lleno de prostitución tráfico de drogas homosexualidad estos son pecados estas no son conductas normales de una persona estos son pecados la biblia dice que es pecado la homosexualidad es pecado el lesbianismo el hombre que se acuesta con hombres el hombre que se comporta como mujer la mujer que se comporta como varón o se viste como varón y miramos hermano mío decimos pastor es que el mundo está así hay que dejarlo no mi hermano no hay que dejarlo como sea la iglesia todavía tiene que estar de pie predicando el evangelio del nombre de Jesucristo y tiene que estar parada como nunca antes se ha parado en medio de una generación corrupta use la palabra corrupta porque hay corrupción en todo lado hay corrupción en finanzas hay corrupción en gobiernos hay corrupción en la sociedad pero lo más duro hay corrupción aún en la iglesia y la iglesia no puede ser corrupta la iglesia tiene que ser limpia tiene que ser santa tiene que ser sin mancha sin arruga ni cosa semejante la biblia dice que el señor se va a llevar una iglesia hermano mío pero no la iglesia general yo me voy porque me quiero ir no el que se va a ir es porque ha cumplido con el evangelio el que se va a ir hermano es el porque ha obedecido amen lo que dice la palabra del señor ahora matrimonios hablan de divorcios es que ya no me llevo bien mujeres faltando el respeto a sus maridos hombres faltando el respeto al hogar yo le digo donde está el señor en todo esto amen divorcio no es palabra para la iglesia separación no es palabra para la iglesia y la iglesia no está pensando en estas cosas adulterio fornicación yo sé que en tiempos del coronavirus el mejor mensaje que la gente quiere escuchar dinos pastor esto va a pasar pronto el dinero va a volver los trabajos van a volver la economía se va a levantar va a haber dinero de nuevo vamos a poder tener fiesta otra vez y vamos a comprarnos autos y coches y casas de nuevo pues ese no es mi mensaje el día de hoy el señor ha mandado hermano mensaje a su pueblo amén para decir esto es una llamada de atención detrás de señales hay revelaciones que Dios quiere hacernos una joven desde España es una sobrina nuestra yo bauticé a esta joven cuando estuvimos en España hablamos por teléfono con ella estos dos tres días atrás y me dijo tío esto no puede ser de Dios esto es del diablo hablando del coronavirus yo le dije hija mejor no diga nada porque cuando Dios mandó plagas a Egipto no fue el diablo fue Dios pero cuando Job perdió sus hijos su hija sus casas sus ganados y todo lo que él tenía era porque el diablo había mandado todo eso pero Dios lo había permitido entonces sea por el lado que venga es porque Dios lo permite si Dios no lo permite no pasa nada pero esto que está pasando es porque Dios lo está permitiendo si el diablo pudiese matarnos no lo dudaría ni un segundo ya estuviéramos muertos todos pero no tiene ese poder el que da y quita la vida se llama Jesús a él sea la gloria la honra y toda alabanza pero el mundo está en pecado hermanos han salido de la fe muchos se han apartado y miramos con lástima todas esas almas que se han perdido y están perdidas ahora anhelamos que regresen a los pies del Señor muchos que están buscando iglesias más cómodas iglesias más livianas más ligeras y yo le digo mi hermano lo que tienes que buscar es la revelación de la palabra de Dios cuando el Señor te dice sed pues vosotros santos es que tienes que ser santo aleluya sed pues vosotros perfectos es que tenemos que ser perfectos eso es lo que dice la palabra del Señor los estilos de vida de esta sociedad no son comparables con el estilo de vida que Dios quiere que la iglesia tenga yo doy gloria a Dios por la misericordia de Dios yo doy gloria a Dios porque Dios está siendo compasivo yo doy gloria a Dios hermano mío porque Dios todavía nos está dando tiempo ahora para los hombres dice es mejor agradar a los hombres que antes que a Dios pero la palabra del Señor dice como Pedro es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres amén y no importa lo que pase no importa lo que venga la iglesia tiene que estar firme la iglesia tiene que estar constante hermanos ahora que estamos viviendo en tiempo de separación cada uno en su casa santidad debe habitar en los hogares amén santidad no es para que usted venga a la iglesia santidad es para que usted sea santo porque usted es la iglesia nosotros somos la iglesia pero hay revelaciones que Dios nos está dando en este último tiempo que quiere mostrarnos su gracia mostrarnos su revelación cuando comenzamos nosotros hermano a mirar el evangelio de Juan capítulo 2 miramos hermano uno de los milagros allá que el Señor hizo el agua convertida en vino y mucha gente dice mira pastor que milagro más grande el primer milagro que hizo Dios convirtió el agua en vino yo digo hermano que es lo que tiene ahí el Señor para mostrarnos a nosotros hay una revelación no solamente para hacer un milagro que la gente vea por un momento pero en realidad para mostrar que Él es el verbo creador tenemos que entender que detrás de cada señal hay hermano autoridad de parte de Dios Él es el verbo creador Él es la fuente del gozo Él es la fuente de la satisfacción el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y hermano como no me lo dio no me lo puede quitar no hay un coronavirus que pueda quitar el gozo de la iglesia porque la iglesia tiene el verbo creador con nosotros en el evangelio de Juan capítulo 4 del verso 46 adelante nos habla nosotros de la sanidad del hijo de un noble y que bueno miramos nosotros hay sanidad amen allá en Capernaum y milagros que bueno gloria al Señor pero que significa eso no es una predicación solamente de sanidad pero hay una revelación detrás de cada una de estas señales y esta revelación es el poder sanador del verbo porque Jesucristo es el verbo de Dios la palabra de Dios encarnada Dios mismo hecho hombre y aquí en la escritura nos habla que hubo una sanidad del hijo de este hijo del hombre noble y cuando miramos eso hay un poder sanador hermano mío ejercitado en la distancia Dios está mostrando yo puedo hacer un milagro en este lugar en el mundo pentecostal así como puedo hacer un milagro allá en Europa puedo hacer un milagro allá en el Ecuador puedo hacer un milagro allá en Norteamérica en Centroamérica y Dios está diciendo yo puedo hacer eso la eficacia de la fe y los milagros que el verbo hace a través de la distancia tenemos que ver que detrás de estas señales hermano mío hay revelaciones que le estoy mostrando acuérdese de la sanidad del paralítico Juan capítulo 5 del verso 1 al 18 la curación de un paralítico y la gente predica esto mira el paralítico se levantó gloria al Señor que revelación hay detrás de esto la revelación es que Jesucristo Jesús el verbo amén tiene poder restaurador él puede restaurar lo que está dañado él puede restaurar lo que está mal él puede restaurar las piedras del paralítico que no puede andar él es el gran restaurador detrás de este coronavirus hermano mío yo proclamo que Jesucristo todavía es el gran restaurador él es el que está haciendo milagros y maravillas a través de las señales pero también él es el que está dándonos una revelación detrás de esto él es el que puede restaurar su vida su ministerio su hogar su familia su mente su fe su corazón etcétera etcétera solamente él es el que puede restaurar miramos nosotros milagros como sencillamente acontecimientos acuérdese el milagro que hubo de la multitud que fue alimentada con un poco de pan y peces leen su biblia capítulo 6 del evangelio de Juan los primeros 14 versículos multitudes alimentadas amén y miramos nosotros que significa eso hay una revelación detrás de esto y la revelación es que Jesús es directamente lo que la palabra del Señor dice aquí es la abundancia creadora de Jesús él cuando crea cuando forma cuando da él no da en escasez él cuando da da en abundancia hasta que sobre nosotros en el coronavirus tenemos que pensar no lo que está pasando aquí o allá que hay detrás de todo esto que revelación tendrá Dios detrás de esto y la gran revelación es que Dios todavía está haciendo grandes señales y grandes milagros pero él quiere mostrarnos que todavía él está en control absoluto de todo yo doy la gloria al nombre del Señor la Biblia dice Jesús es el pan de vida entonces reproducir panes es que reproducir bendición cuando reproducimos a Jesús se reproduce la bendición Jesús es el alimento que alcanza amén para toda persona que quiere tener el alimento en su vida dice la Biblia Juan capítulo 6 versos 16 adelante Jesús anda camina sobre el mar usted lo lee eso en su casa que quiere decir eso cual es la revelación de que Jesús caminó sobre el mar es que él tiene control aún sobre la naturaleza aún el Señor tiene control sobre todo elemento natural el Señor tiene control sobre el coronavirus no está en control de gobierno no está en control de la vacuna no está en control de que descubren o que no descubren está en control de Dios Dios lo permite porque Dios está dando una gran muestra a la gente hay una revelación de todo esto Juan capítulo 9 nos habla a nosotros de un ciego que recibe la vista y este ciego era ciego de nacimiento y decimos bueno que revelación hay en eso es que Jesús es el sanador claro que Jesús es el sanador pero también acuérdese que él es la luz que vino al mundo los ojos que no pudieron ver luz desde que nació cuando llegó Jesús los ojos vieron luz y los ojos espirituales de los hombres y las mujeres que están cegados ahora en el mundo o cegados en medio de las congregaciones lo que necesitamos hermano es traer una vez más a Jesús el Jesús real a la iglesia el Jesús real a nuestra casa el Jesús real a nuestro corazón no una religión necesitamos a Jesús el Jesús amén que tiene capacidad el Jesús que puede darme vida el Jesús que puede darme luz el Jesús que así como hizo resucitar a Lázaro puede hacer resucitar mi fe puede hacer resucitar una iglesia que está a punto de morir en su fe en sus convicciones en su celo y en el nombre del Señor Jesucristo amén yo vengo a predicar en esta mañana mi hermano mío en el nombre de Jesús con un celo en mi corazón en contra del pecado ya he dicho bastante de esto pero el pecado no puede entrar en la iglesia el pecado está en el mundo debe estar en el mundo porque por eso están en el mundo pero el Señor nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia para que para traer almas a un mundo diferente cuando el Señor en Juan capítulo 21 habla de la pesca milagrosa que no podían pescar y de pronto el Señor habla y hace que los hombres saquen peces a montones así es la revelación en este último tiempo la revelación es que Dios quiere traer almas a montones pero no quiere traer almas a una iglesia enferma no quiere traer almas a una iglesia contagiada por eso en el coronavirus hay una distancia entre una y otra persona pero en la iglesia Dios no quiere esa distancia Dios quiere una cercanía con el verbo de Dios Dios quiere una relación especial con la iglesia aleluya y cuando Nicodemo aquí le pregunta al Señor Juan capítulo 3 y le dice Señor sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y el Señor no le dijo sabes Nicodemo es que yo soy sanador y no le dijo sabes Nicodemo es que yo soy el que voy a alimentar a la gente yo soy el que voy a levantar al leproso el Señor no dijo eso el Señor le dijo Nicodemo de cierto de cierto te digo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios cuando el hombre le preguntó por la señal Jesucristo le respondió con salvación y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo Nicodemo todavía no entiende le dice como puede nacer un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer y este mundo está haciendo lo mismo Señor que tengo que hacer que tengo que hacer que tengo que hacer cuando el Señor ya dijo lo que tenemos que hacer Jesús le dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo dos veces le dijo de cierto para confirmar esto es lo que necesitas hacer el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu del espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo y mi hermano en el nombre de Jesús yo vengo a decirle en este día amén hay coronavirus por aquí hay plaga por allá antes de esto hubo otras y después de esto si el Señor no viene vendrán otras una cosa es cierta nuestra mente tiene que estar en la salvación es necesario nacer de agua es necesario nacer de espíritu es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús es necesario ser lleno del espíritu santo es necesario vivir en santidad es necesario ser fiel a Dios es necesario póngase de pie por un momento donde está quiero hacer una oración por usted hermano yo entiendo que muchas personas esperan en este día ese mensaje todo está bien yo le voy a decir sabe cuando está bien cuando estamos bien con Dios entonces todo está bien pero si todo en el mundo se ve bien y estamos mal con Dios todo está mal porque nuestra relación no depende del mundo depende con Dios y mientras estemos bien con Dios mientras estemos peleando la buena batalla de la fe mientras seamos unos guerreros hermano en la fe no a la vista de los hombres solamente pero a la vista de Dios amén que Dios pueda decir sabes este es un hombre que ha luchado ha batallado gloria al Señor este en lucha en prueba en dificultad en todo ahí estaba mantuvo su fe y no se desvió para acá no se fue para allá pero sus ojos nunca se desviaron de mí y eso es lo que el Señor quiere en este momento si usted está viviendo una vida débil si usted está viviendo una vida tal vez hermano mío en su casa una vida doble que pues usted no es real no es sincero no es puro delante de Dios humíllese en la presencia del Señor en este día todavía estamos a tiempo es necesario nacer de nuevo es necesario en este día que la misericordia de Dios nos alcance es necesario incline su rostro ahí donde está voy a hacer una oración por usted Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Señor este mundo se ha llenado de pecado y ese pecado ha alcanzado aún a las congregaciones las iglesias tu iglesia Señor yo clamo en esta mañana limpia tu iglesia Señor límpianos a nosotros que somos tu iglesia Señor Dios mío en el nombre poderoso de Jesús nos humillamos delante de ti Señor lávanos con tu sangre salvador límpianos de toda nuestra maldad Dios mío Señor queremos ser la iglesia que tú vas a llevarte Señor no la iglesia que por un tiempo es iglesia y después tendrá que pasar la gran tribulación no Señor queremos nosotros ser la iglesia queremos ser la iglesia santa queremos ser la iglesia pura la iglesia sin mancha sin cosa semejante Señor queremos ser la iglesia que cuando suene la trompeta nosotros nos vayamos delante de ti Señor en este momento clamo por cada corazón por cada hombre cada mujer que está viviendo una vida doble cada cristiano Señor que es cristiano domingo y mundano lunes Señor en el nombre de Jesús quita todo doble ánimo de los corazones de tu pueblo Señor danos un mismo sentir Dios mío en el nombre poderoso de Jesús en este momento consagramos nuestras vidas delante de ti Señor te amamos te adoramos y te exaltamos y te pedimos perdón Dios mío llénanos con el poder de tu Espíritu Santo acepta nuestro corazón arrepentido Señor y danos un corazón limpio en el nombre poderoso de Jesús ahí donde esté en su casa porque no levanta sus manos al Señor y adoramos al Señor juntos en el nombre poderoso de Jesús